Nos presentarán Ojos Azules de Manuel Casasola Huanco a cargo del profesor Francisco Machuca. No llores, no llores, no llores si te enamores, llorarás cuando te vayas, cuando remedio ya no hayas, llorarás cuando te vayas, cuando remedio ya no hayas. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida, tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres días, tu aleja sí me dejás. No pasaron dos, tres días, tu aleja sí me dejás. En una copa de vino quisiera tomar veneno. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno para matarme, veneno para olvidarte. Veneno para matarme, veneno para olvidarte. Veneno para matarme, veneno para matarme, veneno para abandonarme, veneno para matarme, vás diciendo su madre&clarem. ¡Gracias!